El diputado del quinto distrito local, Pablo Sánchez Silva, asegura que ha trabajado en gestiones y obras a beneficio de su distrito, versión que contrasta con la de los vecinos de la colonia Bicentenario, quienes apenas el día de ayer denunciaban abandono por parte de quien fue a pedirle su voto de confianza. Irma Tapia Aguirre, presidente del Comité de Solidaridad de esta colonia, dijo que como principal carencia está la del alumbrado público, situación que también acarrean conflictos con la seguridad en el lugar. A lo anterior, y contradictorio la versión de la líder vecinal, Sánchez Silva, asegura que se trabaja incluso con ayuda del ayuntamiento del municipio de Campeche. En la mano había más de 32 lámparas fundidas, y de esas 32 lámparas se arreglaron todas, hace un mes y medio se arreglaron todas. Yo tengo la seguridad, como todos nosotros, cambiamos un poco nuestra casa y el otro día se nos fundió el otro, porque realmente no tienen una vida exacta, sino que se van fundiendo. Sabemos que eso es un tiempo que va a ir dando y no podemos llegar a cubrir, a llegarle al 100% a la gente. La colonia y el distrito son los mismos, las versiones muy distintas y la problemática sigue siendo la misma, situación que incomoda a los vecinos de las mismas colonias, pues argumentan que las promesas hechas en campaña no están siendo cumplidas. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.